Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más, una semana un tanto especial, pero aquí estamos con el canal de fotografía, hablando de lo que más nos gusta, que no solo es hacer fotos, sino hacerlas de una manera que disfrutemos y que avancemos en aquella senda que llevemos cada uno hasta que consigamos transmitir lo que realmente nosotros llevamos dentro a través de nuestras fotos. Vamos a hablar de la edición, ¿os recordáis en anteriores vídeos que hablábamos sobre los proyectos fotográficos? Los proyectos fotográficos es una manera de dar, o mejor dicho, no de dar sentido solamente a nuestras fotos, sino también de encontrar una idea en la cual nosotros podamos trabajar y podamos de una manera ordenada transmitirla. Pero lejos de lo que va a ser la toma fotográfica, lo que ya comenzamos a hablar, que fue la preparación de un dosier en el cual, pues, tuviéramos claros los mimbres sobre los cuales iba a sentarse el proyecto, esta vez vamos a hablar de lo que va a ser la edición de ese proyecto. Y cuando hablamos de edición, insisto en este concepto, no vamos a hablar del procesado de las imágenes, no vamos a hablar de retoques, de programas de software, no vamos a hablar de revelado, vamos a hablar de una manera, un proceso de edición que se va a basar en ordenar, seleccionar, descartar, es decir, todo un proceso creativo que nos va a ayudar a transmitir de manera coherente y coheccionada nuestra idea a través de fotografías. Y esta etapa es crucial, es crucial porque con nuestra edición de estas fotografías, con nuestra selección, con la forma en la que nosotros ordenemos las fotografías que van a componer nuestro proyecto, vamos a transmitir ideas totalmente distintas. Y aquí es crucial tener las cosas muy claras. En ese dosier del cual hablábamos en el anterior vídeo, tenemos nuestros objetivos, tenemos el qué, tenemos el para qué, tenemos las herramientas o deberíamos de tener esos criterios claros que nos dieran la facilidad de luego tener clara la edición para poder transmitir y presentar ese proyecto fotográfico de una manera que no sea, dijéramos, diferente o no chocara con nuestra forma de ver esa idea que al final va a ser la que va a recibir el espectador de esas fotos y de ese proyecto. Está claro que aquí vamos a trabajar no sólo con nuestras imágenes, no sólo con nuestras fotos, esto lo tenemos que tener todos claro. Muchas veces se habla que la cultura visual, el hecho de estar, pues, digamos que interesado en diferentes formas de expresión, como puede ser la pintura, el arte, la televisión, el cine, etcétera, todo lo que son expresiones visuales, nos va a ayudar no sólo a la hora de tomar esas fotos. No vamos solamente a identificar escenarios con potencial fotográfico, no vamos a solamente identificar sujetos que luego nos puedan servir porque nosotros tengamos un bagaje cultural que nos haga identificarlos de una manera más rápida o más acertada que otras personas, pues que no le haya interesado nunca todos estos elementos de la cultura visual. Aquí nos referimos a que a la hora de nosotros ya haber tomado esas fotografías, tenemos que tener unos criterios y una base sobre la cual se asiente muy bien todo ese trabajo de selección y de organización. Por eso es muy importante la cultura visual, echar un vistazo a los fotolibros, por ejemplo, siempre hablamos de los americanos, de Americans, de Robert Frank, un proyecto al cual le dedicó muchísimo tiempo y el cual tuvo muchísimos problemas a la hora de editar ese proyecto y seleccionar no sólo las fotografías finales que iban a ir en él, sino que además cómo lo iba a organizar y cómo iba a ordenarlas para que tuviera sentido y que transmitiera bien la idea que él tenía en mente. Eso es lo que nos va a ayudar, como digo, pues estar un poquito interesados en todo lo que va a ser, pues como digo, la cultura visual y sobre todo el trabajo general que ya se ha hecho y que podemos empaparnos de él no sólo para buscar motivación, sino también inspiración y un poquito de esos mimbres que nos van a ayudar después a montar nuestro propio proyecto. La edición, vais a ver que podemos tener una edición parcial y una edición final. Esto lo vamos a hablar en el siguiente vídeo, pero ya os adelanto que va a haber un proceso dinámico también, o sea, la edición no es una cosa que dijéramos voy a descartar estas fotos, voy a seleccionar estas y ya está, sino que va a ser un trabajo que dependiendo del tipo de proyecto y también la duración del mismo, te va a requerir de un procedimiento claro a la hora de ir componiendo el mismo y sobre todo atendiendo a diferentes fases. Esto lo vamos a ir hablando y espero tenerte ahí enganchado, sobre todo para los que estéis interesados en este mundo fotográfico y crear vuestra propia obra y vuestro propio proyecto, pues con estos consejos que yo os puedo dar, os puedo transmitir, pues también ayudaros un poquito a ese proceso. A mí me vais a encontrar en Instagram, en arroba robertomasf. Además allí vamos a hacer directos, vamos a ofreceros un montón de cosas y también vais a ver mis fotografías. Por supuesto, os animo a seguirme y en robertomasfoto.com en donde además de cursos online, que podéis encontrar cursos de composición que os van a ayudar mucho, por ejemplo, al tema de la selección y de la toma fotográfica, también de organización y revelado en Adobe Lightroom y toda la información de los talleres presenciales que haremos más adelante y que por supuesto os animo a venir. Un saludo y seguimos en la brecha y seguimos transmitiendo fotografía.